Listo. Pues estoy con el primo. Primo, muchas gracias por venir aquí a mi negocio, saludarlo. Un gusto, un honor. Gracias a ti por invitarme. Qué bueno que vino aquí a la bravata. Ya me comentaba usted que ya había visto mis videos. Claro que sí, todos los videos. Todos. Y les pongo like y los comparto. Me da mucho gusto que haga eso, esa labor. Claro que sí, seguro que sí. Bueno, primero que nada, compadre, quiero comenzar con tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Antonio Saavedra Méndez. Antonio Saavedra Méndez. Y mi mote es El Rojo. El Rojo. El Rojo. El Rojo. ¿Por qué llevo en El Rojo? Mira, un compañero mío de trabajo, cuando era yo mesero en un restaurante aquí en Monterrey, pues yo soy pelirrojo. Nada más que ya pintaba las canas. Pero en ese tiempo yo tenía 23 años, estaba jovencito todavía. Ya yo vio de eso. Y entonces, como yo soy pelirrojo, él me empezó a decir rojo y rojo y rojo, rojo para acá y rojo para allá. Y desde entonces se me quedó, es como por allá del 77, sí, 77 de ahí para el real, se me quedó el mote del rojo. Y hay unos que me dicen el colorado, otros que dicen, el rojo colorado, pero mi mote es el rojo. No, qué chulada, qué bonito apodo, ¿no crees? Ya muy llamativo el rojo. Gracias, gracias. Oiga, ¿usted es nacido en qué ciudad? Yo soy nativo del rancho La Escondida de la Joya, municipio general Terán Nuevo León. Usted es de Terán. Así es. Orgullosamente de Terán. Así es, de la capital mundial de la música norteña. La ciudad de Los Alegres, ¿verdad? Así es. Muy bonita. Los Alegres de Terán, los doleños, los hermanos Prado. Hermanos Prado. Pablo, los huracanes de Terán. De Terán, sí, que estaba Poncho Villegómez. Los rancheros de Terán. Los rancheros de Terán. Famosísimo. Sí, sí. Un saludo para Luis Luper Reyes. ¿Todavía siguen vigentes, los rancheros? Sí, sigue, él sigue vigente. Todavía. Él sigue vigente, gracias a Dios. Ok, platíqueme de sus padres, su papá, ¿qué se dedicaba? Mi papá era campesino. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá era Valentín Sávez de la Cabada, para descanse. Él era campesino, se dedicaba a sembrar maíz, frijol, calabazas. Sí. Y mi madre, pues, en el hogar, María Méndez Sábalos, que gracias a Dios, yo la tengo vivita, va a cumplir 97 años, eran en diciembre, primeramente Dios. Qué chulada, a su edad, su madre viva, es una bendición. Es una bendición. Sí, soy nativo de la Escambia de la Joya, de municipio general de Terrano Bolívar. Ahí me crié, ahí estudié mi primaria, hasta los 12 años, de ahí de los 12 años me fui a Reynosa, un año, el 71, y luego el 72 me vine a Montemorelos, de 72 al 77, y luego del 77 al 97 aquí en Monterey, 20 años. Ok. ¿Cuál fue su oficio principal cuando estaba joven? ¿A qué se dedicaba? Yo trabajaba primero en el campo, sembrando con el arado, cortando maíz, fiscando maíz, acarriando manojos de rastrojo en la carreta, a las 4 de la mañana me iba a la labor a traer, aunque la ayunta primero, y a las 4 de la mañana, pues hasta la labor, hasta la peña, y a cargar las carretas de puro rastrojo, de maíz, ¿verdad? Y luego ya me vine aquí a Monterey, según yo, a estudiar la facpia, pero nada más se estudió un año, porque tenía que trabajar y estudiar. La contadoría. Yo trabajaba de mesero, sí, y pues me desvelaba mucho, y pues nada más iba a la facultad a dormirme. Entonces preferí, porque me iba primera que segunda y tercera, y en el año. Entonces yo mismo me costeaba mis estudios, mis exámenes, hasta que decidí mejor retirarme, y me dediqué de mesero, trabajar de mesero, sí, así es. ¿En qué restaurante, mi estimado Rojo? Un restaurante que se llama Los Primos. ¿Los Primos? Antes estaba, en aquellos años, estaba en Eugenio Garzazada, frente al Tecnológico. Era Palapa de los Primos, y luego el Rincón de los Primos, y luego así se el Continental de los Primos. Ahí trabajé muchos años. ¿Y qué tal la mesería? ¿A qué le gustaba la mesería? Sí, mucha propina, gracias a Dios. Tenía yo mis clientes, no es por nada, pero era, este, me preferían. Muchos clientes llegaban al restaurante y decían, yo quiero que me estén del güerito, o que me estén del rojo. Y estaba lleno el restaurante. No, pues es que el rojo tiene las mesas ocupadas. Me espero que se se ocupe una. No hay problema, aquí me espero. Y así empecé. Y luego, pues el primo Héctor Gómez, era el dueño de ahí, Héctor Gómez Rodríguez, también de allá de la Unión General Tarán Bolón. Sí. Entonces los compañeros míos eran, este, pues me gustaba y nos gusta todavía. Entonces me invitaban a bares, y una vez, este, fuimos a un lugar que se llamaba el siglo XX. ¿El siglo XX? El siglo XX. Enfrente de la iglesia el padre de... No, no creo cómo se llama el padre. Este, y ahí había un grupo norteño que se llama, se llamaba, ojalá todavía viva, los hermanos Parra. Ajá. Entonces yo me arrimo con el del acordeón, y le digo, oye, préstame el acordeón. Dice, no, no la presto, te cobro cinco pesos por melodía. Entonces, este, dije, bueno, está bueno. Y te coge como unos dos o tres, y ya me iba a bajar, y las damas que trabajaban ahí, fueron, dijeron, no, 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 usted siga tocando, nosotras vamos a pagar todo. Y se cooperaron, toca como una hora, y entre todas se cooperaron, y pagaron la música. Y el compañero Bulmaro Martínez, este, que fue el que me puso el rojo. Sí, sí. Vino el epiterrio al primo Héctor Gómez, oye, dijo, primo, que el rojo toca el acordeón. ¿Eh? El rojo toca el acordeón, y bien bonito, y canta. ¿Cómo? Sí, era verdad. Y un domingo andaba yo haciendo el aseo en el rincón de los primos, en el bar. Y va a Bull, oítele, el primo, que deje la escoba, que va a estar allá, que quiere, no sé, que va a estar allá. Y voy entrando a la palapa, y estaba un dueto de acordeón, y bajo existe. Dice, a ver, ¿qué tan cierto que toca el acordeón? Le dije, pues más o menos, un poquito. Dice, ándale, préstale el acordeón. Y agarra el acordeón, y pues cante, este, te vas ángel mío, el chito cano, Gerardo González, la bola, el fraile. Y le dije, pues toqué como unas ocho o diez melodías. Nada más. Y me dijo, ¿quieres un acordeón? Oh, claro que sí. Yo te lo voy a comprar, me lo vas a pagar en abonos. Yo me acuerdo que en ese tiempo ganaba dos mil quinientos yo por semana. Sí. Y me iban a bajar quinientos pesos por semana. Órale. Dijo, ¿qué día descansas? No, pues tal día, vente, para ir a cómprate el acordeón. Y ya descansé, no dormí ese día. Y me vine, dije, listo, dije, vámonos. Y nos fuimos a un lugar, no sé si se puede decir, Montevelo, ahí por Calzada Madero. Montevelo. Bueno. Y había, pues, bastantes acordeones. Uh, qué vida, había coronas, Santa Marcela. Coronas, sí, sí, Santa Marcela. No, me fui con la fina. Híjole. O sea, agarra lo que quiera, pues ya agarré una. Y yo no sabía nada. O sea, pero no me gustó. Y esta otra, y otra, agarré como unas tres o cuatro. Le dije, esta mera, me gusta. ¿Cuánto? Ocho mil pesos. Ocho, échala. Dijo, no quiero estuche. ¿Cuánto? 600 pesos. Sí, también con tristos. Y me acuerdo que en ese tiempo no tenía una corredita nomás. Así me la llevé. Dijo, llévatelo para al bar. Y, pues, andaba ahí trabajando y te atendió en las meses. Y luego de repente iba. Vamos a una pachanguita. Parecía la cordial. ¿Cuántas veces tiene el rojo? Le decía, bulla a Hilario, Lalo Martínez, hermano de Bull. ¿Cuánto? 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 Cuatro. Bueno, ahí le guardan la propina. Al rato vengo. Vamos a una pachanguita. Hombre se enojaba. Ah, caray. Oye, barbero. Bueno, pues, ese es a tocar la guitarra de Perdi, guachiflar o una. Yo que tengo un grupo que saber en la cordial. Y así empecé, primero, y luego ya el 78 hice el dueto de los primos. Los primos. Porque el dueto de los primos, porque el compañero mío es primo hermano mío. Está ahí, vive. El Edo Mendes Méndez. Primo hermano. Y de ahí el dueto de los primos. Y ya el 80, el 13 de diciembre, ya empecé con mi grupo en el primer evento. Fue aquí en Guadalupe, en la Linda Vista, en la Torna Boda, de 2 a 6 de la mañana. Y ahí hice mi grupo completo. Y ya le agregué, en lugar de dos de los primos, le puse los primos de Monterrey. De Monterrey, porque estaban viviendo en Monterrey. Así es. Perfecto. Y muchos se me enojaron del rancho y de allá, oye, ¿por qué de Monterrey si eres de Terán? Pues, porque allá me dice, allá hice el grupo. Allá, allá, aquí pasó como músico. Así es. De Monterrey. Como artista, disculpí, no, Macario Rey. Sí, claro. Y luego, ¿cómo estaba aquí en Monterrey el ambiente de la musica norteña? ¿Estaba muy competido o estaba...? No, en ese tiempo estaba muy bien. En ese tiempo había pocos grupos. Yo me acuerdo que a mi perino Lalo Mora, un saludo muy cordial para él. Este, lo conocí en el bar, el Monos, acá en Guadalupe, ensayando la de Concha del Alma. ¿Con Luis González? Con Luis González. Y muy amigo mío también, saludos para él. Y ahí los conocí yo, y ahí conocí, bueno, ya conocí al final a Belreyes, del Dr. Vueli y Macario, y ahí conocí al final a Luis y Julián, y conocí a los invasores, conocí a los traileros, a tigrillos, a vaqueros, a... Infinidad de grupos. A pesados. En fin, eran grupos. Todos empezamos en esa época. Y ahí alternábamos, se llamaba el Socios Bar, no sé si exista todavía. El Socios Socios Bar. Y ahí alternaban grupos norteños, y cada jueves había música en vivo. Y ahí alternábamos con invasadores, con Cadet, digo, perdón, con Luis y Julián, con trailers y con todos los grupos. Ahí tocaban los... Con pilotos, los tremendos, empezamos el mismo, a cada cuenta, igualito. Oiga, ¿y cómo era el ambiente en las cantinas? ¿Era un ambiente familiar o un ambiente... Era buena en ese tiempo, era pura gente, pura raza. Pura raza. Pura raza. Pero bien amigable, todos puros amigos y convivencia muy sana. Muy sana. Muy sana. Y de ahí yo me fui, el primero que me dio la oportunidad fue don Emiliano Ondarza, el dueño del bar, Socios Bar, fue el primero que me dio la oportunidad de ir a tocar ahí. Y luego ya anduve en la Copita, con mi compadre lo utilizando para descanse, ahí por Villarán, y luego en el Tarro, en la Grúa, en el Bar Monterrey, en los Caminantes, en los Huracanes, en todos los bares sabidos y por haber de Monterrey, ahí anduvimos tocando. Y luego ya se me ocurrió ir a la Expo de Guadalupe, a hablar con don Elías Rosas, Aguilar, en Paz Escanse, el de Churrosas, el de Churrosas, el original, y me dio la oportunidad de trabajar en el Churrosa, y de ahí para el Real, la Expo de Guadalupe, la Expo de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Laredo, y ahí tuve la dicha y la fortuna de alterar con muchos artistas de la televisión, muchos artistas famosos, como Los Aleides de Terán, Chaito Valdés, María Victoria, Lin May, Cuco Sánchez, Cornelio Reina, y muchos artistas. Andábamos, en el mismo elenco andaba, al final también este, que te dijo ahorita, el Charro Vitia, más que en ese tiempo no había camaritos, no tengo fotos. Pero tiene usted recortes de los eventos. De los eventos, sí. Eso sí, por ejemplo. En el Astoria, en muchos bares. La mayoría de los bares de Monterrey, San Nicolás, Apodaca, ahí anduvo el Rojo y los Pecos de Monterrey. O sea, usted estuvo en todos los bares. Así es. ¿Y qué tal el ambiente? O sea, ¿qué tal la paga? ¿Estaba bien? Sí, sí. ¿Se pagaba por evento? En ese tiempo, en los bares nos pagaban mucho, pero había, haz de cuenta, trabajadas a diario. Como en el Churrosas, trabajamos cada fin de semana. Toda la feria de Guadalupe, todo lo que duraba la feria, todos los días. Y era un billetito. Y luego, dale para Reynosa, otro billetito. Y ahí nos pagaban el hotel, nos pagaban botana. La botana la pagaban nosotros, perdón. Pero ahí nos pagaban el evento y nos pagaban el hotel. Nosotros nos gastábamos en la botana y en el trayito. Siempre nos ha gustado. Saludita de la buena. Salud de la buena. Saludos, pisteando aquí. Ay, mil disculpas, pero. No, es parte. Se me tapa el tubo, dice mi compañero. Sí, no, primo. Usted toma el poquito para que no se quede seco. Saludos, compadres. Y así empezamos. Así empecé y así. El primo. Oiga, primo, platíqueme, platíqueme del acordeón. ¿Fue fácil para usted aprender el acordeón o nadie le enseñó? Mira, a mí el primero que me enseñó, los primeros acuerdos fue mi hermano, Armando Saavedra Méndez. Le mando un saludo. También. Él fue el primero que me enseñó. Porque me acuerdo que mi papá en paz descanse, mi hermano, el mayor Agapito Saavedra Méndez, en paz descanse, él quería un acordeón. Y mi papá pues no podía. Y el terco y que era un acordeón, que era un acordeón, que era un acordeón. Hasta que mi papá hizo el esfuerzo y se fue a Linares. También la voy a mencionar. Al cabo, pues, no es gol, pero inmobiliaria Cantú de Linares. Fui y sacó un acordeón de dos hileras, una negra, clarís, muy bonita, por cierto, en abonos, 800 pesos. Y la pagaba en abono, la pagó en abono. Entonces, mi hermano la guardaba en una, entre la ropa, entre las cobijas. Y yo una descuidete, estaba la cocina como a 20 pasos y la casa estaba aparte, donde dormíamos. Y yo iba a sacar el acordeón y me ponía a tocar y mamá escuchaba desde la cocina. Oye, Toñito, déjese acordeón, la vas a desbaratar. Y yo terco y yo terco. Y mi hermano, Gapito, en paz y descanse, nunca aprendió. No aprendió nada, nada. Nomás unos cuantos pisaditos. Claro. Entonces, mi hermano Armando Saavedra, ahí en el Álamo, cerquita de La Escondida y San Antonio, hay un rancho que se llama el Álamo, y ahí vivía una coordinista muy fregón, en paz y descanse, don Pedro Gómez, muy amigo del finado Eugenio Ángel. Uña y carne. El finado Eugenio iba, se casó con una mujer de ahí, del rancho, y seguido iban a visitar al finado Pedro Gómez, las coordinistas fregones. Y mi hermano se venía en el caballo con el finado Pedro Gómez y él le empezó a enseñar. Y mi hermano aprendió, aprendió un poco de tiempo. Y luego me dijo, ¿quieres aprender? Y le dije, sí, ¿cómo no? Dejándole, siéntate. Y él se ponía atrás de mí y decía, píselo aquí, píselo acá, píselo acá. Y ya me acuerdo que la primera melodía que aprendí fue el fraile, y luego a la bola, y luego ya, te vas a Ángel mío, y luego a Chito Cana, y así me fui. Total, tenía yo nueve años. Y ahí, ahí murió. Ya me vengo, yo me voy a Reynosa, me vine a Montemorelo, me voy a Monterrey, y allá, cuando el primer doctor Gómez me compra el acordeón, empieza a seguir practicando, y a los 25 años ya. Pero ya traía usted la escuela de Catachillo. Sí, más o menos. ¿Se acordó de las frutas que se tocaba usted de niño? Exacto, sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego yo me iba a los bailes, acá a la derecha, cuando venían los cadetes, y yo me ponía enfrente del Estado, y a ver a mi compadre Lupe, a ver dónde le picaba al Josco, y pues yo traía la acordeón en el carro, y yo antes de acostarme, practicaba, sacaba la melodía en otro tono, en lo que fuera, pero pues la sacaba, y ahí empecé, empecé, empecé a practicar, a practicar, a practicar, y me dijo un amigo, oye, es muy difícil, como dices tú, no, medio fácil, ¿cuál sabes si eres tocando? Pues no, pues cuarenta y tal, y ¿por qué nunca aprendiste? No, hombre. Sí, así empezó mi historia. Oiga, primo, usted fue amigo de Lupe Tijerina. Compadre, amigo, compadre, muy amigo, convivimos mucha gente. ¿Cómo lo conoció? En Cadereyta, en el bar de Cadereyta, estaban tocando, y yo era gerente del restaurante Los Primos, ahí en Cadereyta, y ahí trabajaba un cuñado mío, Martín Rodríguez Benchaca, y le dije, yo voy al baile, hay que encargar un negocio, si un bebé tiene un problema, y me fui al baile, luego me puse enfrente del estado, lulú, me mero enfrente, total como a los tres días, yo estaba en el restaurante, y va mi primo o hermano, Lolo Méndez, el compañero al bajo, dice, mira quién está ahí, eran dos parejas, ¿quién? Lupe Tijerina. Y fíjate, aquí está ahí, ya ver, dice GT, o a Lupe Tijerina. No, pues, dije, ahorita es un vestido, y en una salida al baño, me lo aganché, le dije a usted, Lupe Tijerina, a sus órdenes, dijo, oiga, esto que no sea, a mi primo Lalo Navarro, mi compadre, la coneja, ¿cómo no? Es tributo, digo, sí, me toca. Yo empecé a platicar, y mira, que él es mi papá, era mi papá, era el vigilante ahí, el guardia, y ya le invité un café, y hoy empezó a platicar, Chabelita, no, hombre, la mamá de primo Lalo Navarro, Chabelita Cerro, este, no, ahí sí, son como, somos como hermanos, no, 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 amigas, y ahí pues empezó la plata, y voy a venir otra vez aquí al Club de Leones, ahí lo espero, usted no va a pagar nada, no me diga que va por, va por la parte de atrás, y digo que va de parte de Lupe Tijerina, y lo van a dejar pasar, no puedo decir eso, me metí, y me puse enfrente, terminó la extracción, y me dio, me dio la mano, él estaba arriba y le traigo abajo, me subió por arriba y le traigo, vengase para acá, ya, ahí empezamos a la mitad, y lo tal, o tal, el primo Homero, allá está, ya fui, lo salué, estuve platicando, un rabbi, me tomé la foto, y la tengo, con el fin Homero, hoy empezó, ahí empezó la relación, la relación, y una vez llegó ahí, dijo, vamos a mi rancho, le invito a mi rancho, sí, pues yo soy un chiquito, se le va a donde quiera me pego, y vamos, hoy empezamos a platicar, y durábamos un día, dos días en el rancho, y dormía en su casa, en el rancho, nos paseábamos a caballo, montábamos, y al barrio escondido, de Armando Lozano Cano, muy amigo de nosotros, y ahí nos echábamos la cervecita, y íbamos a caballo a pasear, y a tomar, y a platicar, y a convivir un rato, y así, luego de repente, oiga, ¿qué compare? vamos a Torón, pues vamos, vamos a México, pues vamos, vamos a Guadalajara, vamos, entonces me pagaba todo, yo me iba con la misma ropa, a veces que me enganchaba, una vez llegué al aeropuerto, a dejarlo, y me dijo, ¿qué compare? vamos, para México, y me lo he hecho otro ropa, yo le compro allá, dije, el más, dije, ya falta una hora, porque se agregó el avión, le dije, ya no es boleto, digo, pues si hay, va, si hay boleto, si voy, hoy le preguntan, a la que ve de ahí, digo, si, de mi su tarjeta, ya de Andrés, de los datos, y en ese tiempo, había teléfonos, no había nada, oye, y en ese tiempo, había estado la huelga, de mexicana, de aviación, de los pilotos, total, tú sabes que es una hora de vuelo, de Monterrey a México, no podríamos con dos horas, sobre holandera, el DC10, un gran dote, 350 personas, le caben algo así, hoy en el conozco, y ya, pues llegamos al hotel, ya le dijo, para portar por la casa, ahí a teléfono estacionario, en el hotel, y ya le pedí a la operadora, a la, del hotel, le dije, comuníqueme hasta el número, y ya me acuerdo, si mi esposa está, digo, acá en México, ¿eh? pues ahí en México, dije, me compro, me invitó, y acá en lo coné, y cuántas dioses andales, pues creo que hace un mes, de gil, y anduvo con un mes, y iba, vamos, compramos a la tienda, me compro la ropa, pantalón, camisa, todo, todo, se lo pichaba a los Lupe, y yo le cuidaba, porque en ese tiempo, le pagaban puro efectivo, en cada evento, era por efectivo, y él traía un portafolio, en ello no me acuerdo, que se acopre, usted se va a encargar, de cuidar el dinero, no, ni modo, el lastrado, y tocando ellos, y yo me sentaba atrás, en la silla, pero nunca asusté el portafolio, siempre lo traía, y así no, muchas, muchas giras, que anduvo con él, muchas, este, anayotas, que vivimos, oiga, como era un concierto, con los cadetes del inicio, nariz, usted que estuvo, tras bambalinas, como era el ambiente, la gente, eran llenos, llenos, llenos completos, llenos completos, como empezaba el grupo cadetes, con que canciones empezaban, en las cumbres, de mezquite, era la primera, y dita en todos los eventos, ok, y desde que empezaron, así era, ok, y quiero decir, también tenían guapangos, tejanitos, tenían guapangos, el tejanito, el solterizo, un crucito, sabor de engaño, tu partida, a veces que, tocaban, tres, cuatro boleras, y la gente baila, y baila, la mitad bailando, y la mitad así, viéndolos, admirándolos, una vez me invitó, nos invitó a todo el grupo, a Fredillo, a San Luis Potosí, y a Río Verde, y en Fredillo, pues estaba el grupo local, y uno de nosotros, y pues no nos dejábamos bajar, y siguen ellos, y luego en San Luis Potosí, yo nunca había visto tanta gente, en mi vida, era más de cinco mil gentes, en ese tiempo, en aquellos años, fue como en 94, 95, pero así que en días, no cabía la gente, y empezó el grupo local, y luego nosotros, y no, diez veces nos regresaron, al estrado, y otra ahí, tengo un cuñado amigo, Manuel Rodríguez Mechaca, que él era el chofer de cadetes, y estaba con ellos arriba del microbus, y me platicó, decía, tu compadro siendo, ya que se baja, a chifrar su madre, mi compadro rojo, ya fue mucho, y que le decía mi compadro, compadre, estás escuchando, cadetes, 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 o estás escuchando, otra, 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 pues entonces, déjalo, cuando terminen, ellos subimos nosotros, como que nos van a pagar, ah, está bueno, y luego en Río Verde, pasó lo mismo, luego por local, luego nosotros, igual, cuatro o cinco veces, otra, 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 y así fue la historia, se aganchaba la gente, ¿por qué se aganchaba la gente, su repertorio que era? De mi repertorio era, ya cuando empecé a cantar, Ilusión Perdida, este, y ya no, no de cadetes, yo metía, porque yo empecé con pur cadete, pur cadete, mi repertorio era pur cadete, la gente sí me conoció, con pur cadete, pero yo empecé a, Alec de Terán, Carlos y José, Tigres del Norte, ¿sí? Otro, y repertorio que yo fui, este, juntando, mío, y era, pues era una hora de adaptación, ¿verdad? Y la gente a veces te pedía que repitiera la misma canción, claro, con esa ilusión perdida, esa ilusión perdida, hasta diez veces seguidas, oiga, y la acabo de cantar, pero para el grupo, para el rancho y fulano no, oiga, pero la acabo de cantar, pero para fulano no, a veces, una vez acá, diez veces seguiditas, la terminaba, y me la volvieron a pedir, y otra vez, y otra vez, también era el minofónico, con las sanguinas, calentura y todo, pero la gente era, se prendía con esa ilusión perdida, fue mi primera grabación, en el año de 1980, ¿ese cómo empezó la ilusión perdida? Estoy aquí, por ver mejorar mi vida, me vine al norte, con una grande ilusión, era mi afán, ayudar a mi familia, pero qué suerte, tan negra me tocó, es una canción, que le queda a la gente, que se va de México, a trabajar, a Estados Unidos, con el sueño americano, y dejan su esposa, dejan su novia, y luego de allá van, pues le mandan dinerito, y luego le tocó a esa, bueno, esa composición de Guadalupe, Remasalinas, del paso de la Loma China, a Nuevo León, entonces, das de cuenta, a mucha gente le pasó eso, que le mandaban ir a la novia, o el dinero a la esposa, y luego cuando regresaban, y ya estaba con otro, como cuando gana la guerra, no también, exactamente, entonces, por eso a la gente le gusta esa canción, y me la grabaron, infinidad de grupos, la han grabado infinidad de grupos, búscala en YouTube, búscala en YouTube, y son como 50 más, que la han grabado, entre duetos, fara fara, entre grupos norteños, el primo Luis Igo Robles la grabó, el primo, mi primo, Habrán Díaz, de los Castigadores de Monterrey, también la grabó, y unos de por allá de Ciudad Victoria, los hermanos Quintana, y muchos grupos, y muchos fara fara, búscala en YouTube, y les son perdidas, y vas a ver, son como 50 más, que la han grabado, muy buena canción entonces, muy llegadora para la raza, que está fuera de su, llegadora para la gente, llegadadísima, y usted viejo, también ha pasado a los Unidos, en sus tiempos, alcanzé a llegar hasta Chicago, hasta Chicago, y todo el Bahía de Texas, y casi toda la República Mexicana, casi toda la República Mexicana, y parte del Bahía de Texas, y San Antonio, Houston, y alcanzé a llegar hasta Chicago. Así es. ¿Cómo era el finado Homero? ¿Era muy resueño? Era muy amable, yo cuando conviví, yo nomás conviví una vez que en él, es cuando tengo la fotografía de él, muchos decían que era muy apretado, que era muy, no sé qué, muy especial, no, no, al rato que yo estuve platicando con él, muy amable, muy atento, risa y risa, lo invité a salir afuera, a tomar una cerveza y a la foto, porque en ese tiempo andaba mi compadre, el tigre, Luis Rodríguez, era el fotógrafo original, original de planta de cadetes, y ya le dije, ¿qué, compadre, estás una foto? dile, pero, sí, yo, sí, salió conmigo muy amable, además, hasta sale, a él le gustaba mucho la tecate roja, sale con la tecate en la mano, la tecate roja en la mano, y nos tomó la foto, y nos va bien amable conmigo, y mi compadre, no se diga, conmigo, hay amigazos de toda la vida, de muchos años. Oye, primo, lo que más la gente pelea, es que no hay, no hay ningún video en vivo de cadetes, no hay, no hay videos tan perdidos. sí, sí, hay, pero, uno que otro, cuando, cuando, cuando las películas, no más, pero sí, cierto, en vivo, casi normal. Y me dijeron que estuvieron con Rómulo, estuvieron en el Siempre Domingo, y no hay nada. En el Siempre Domingo estuvieron, también, varias veces, con Raúl Velasco, yo, yo, pues yo trabajar en ese tiempo, en Reynosa, en un restaurante, y no iba a trabajar, por ver a los cadetes en el Siempre Domingo. Y sí, se veían vivos. Sí, salían las revistas, había una revista de Televisa, donde salía ahí, tal fecha, tal hora, tal delitario, fulano, tal, yo no me perdía ni un programa. Y en vivo, completamente. Y no hay. Están perdidos. Están perdidos. De verdad, dicen que el terremoto, que la mafia, puede ser que haya, sí, que la mafia del poder. Sí, puede ser también. Que no quieren que salgan a la luz. Salud, salud, salud. Qué bueno, primo. Gracias, gracias. Primo, platíqueme un poquito de su familia, tiene hijos. Tengo una hija, gracias a Dios. La única hija que tengo, y ya me dio dos nietos, es Ángel Sebastián Adama Saavedra, y Alan Santiago Adama Saavedra. Uno de 16 años, y otro de 10. y mi hija, pues ya tiene 39 años, que fue la primera hija, y la única, y es maestra de educación especial, muy inteligente mi hija, y mis nietos igual, muy inteligentes. ¿Y por la música nadie, de los nietos? No. No pintan, no pintan. Tengo sobrinos, Agapito Saavedra Junior, y varios sobrinos, esos sí han salido, la mayoría, unos tocan el acordeón, el bajocesto, el trabinete, la tambora, la batería, el bass, el bandolón, y todo eso, con mariachi, todo. todo el mariachi. Pero a mi nietos no, a mi nietos no los dio, no los dio por eso. Ok. Mi esposa, mi linda esposa, Yolanda Rodríguez Machaca. Un besito, hijita. Saluditos. Lo sabes, te quiero mucho. Que sepa, que sepa entre la noche. Y te quiere ver triunfático. Ok. Me quiero arreglar un poquito, al tema de Chubo Rosas, ustedes siempre estaban, en los eventos, de la Expo Guadalupe. Así es. En Chubo Rosas. Sí, en todos los eventos. Ahí conoció usted, Chayito Valdés. Chayito Valdés, María Victoria, este, al final Cuco Sánchez. Cuco Sánchez. A Cornelio Reina. Los alegres de Tarrán, ya los conocía yo, desde, cuando andaba con Gira, con mi compadre Lumpetería, en México, cuando ya los conocía. Eugenio y Tomás. Eugenio y Tomás, sí. Y no, porque conocí a muchos artistas. Muchos artistas. Tengo fotografías ahí, vete al muro de los primos de Monterrey. Sí. Y en las fotos ahí aparecen todo. Ay, chichá, chichá. Chichá. Hombre, convivimos muchas veces. Sí, sí. El vino Juan Salazar, un gran amigazo. Andaba muy bonito, Juan Salazar. Muy bonito. Ando bien, sí. Este, Chuy. Rodríguez. Rodríguez. Chucho Rodríguez. Chucho Rodríguez. Y el de, allá de Saltillo, el de Cerro, Mario Sacedo. Sí, sí. Pedro Yeréz. Conviví con muchos, gracias a Dios. Con mi pariño Fidel Lozano. Hasta tengo grabaciones, bueno, fotos con él y videos donde hemos tocado juntos, Acordino y Bajo. El dedo de oro. Fidel Lozano. Este, un fuerte abrazo también para él. El de los dos rancheros, como tú dices. Originalitos. Mi pariño Juan Torres, ellos tocaron mi boda cuando yo me casé. Juan Torres. Juan y Fidel. ¿Cómo era Juan Torres? Era muy, tocaba muy faramalloso. Muy faramalloso, pero muy alegre. Muy alegre, muy alegre. Sí, muy alegre. Muy bonito. Estilo. Muy, 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 muy buena acordeonista. Ajá. Y muy buena voz también, que tenía muy, segundo en la arriba. Muy buena. Que usaba una mascada, dicen, usaba una mascadita. Sí. El que lo usaba era mi tío Salomón Prado. Salomón Prado. Sí. Y él a veces usaba, pues a veces en lugar de corbatín, pues era, era un, o una corbatita, un moñito, o, o un palacate, como quien dice. Sí. Y el sombrero para arriba. Sí. Y el sombrero para arriba como perro infante. Ándale. Exacto. Sí, sí, sí. He hecho la de grupos, ¿no? Que ya ahorita ya están perdidos. Sí. Sí, ya, pues bueno, pues ya cambió todo, ya. Lo pasado pasado. Lo pasado pasado. Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo le he pensado al equipo a, a los de pesado. Yo trabajaba en un bar que se llamaba al metro noventa, aquí por Calzada Madero. Nuestro noventa. y todos los jueves tocábamos ahí y me decía el dueño, Chuy Rodríguez, Jesús Rodríguez, Ramos, decía, yo primo, este, si el pez del equipo a pesar, a los muchachos, para que, para los vasos. Sí, yo no sabía que era empezado. Ah, sí, como no, cada ocho días iban y una hora y una hora, cada ocho días, cada ocho días, y ahora, y ahora, son pesados. Son pesados, ¿verdad? En todos los eventos me los tocaba alternar. ¿Cómo se llamaba el bar que estaba allá? ¿El Búfalo? No lo digo. El Búfalo, sí, también, casi la mayoría de los bares. La cantadora de la música de Martaña. Casi la mayoría de los bares anduve. Sí, sí. ¿Qué me puede decir? ¿Usted compone, mi estimado Perú? Componía, ya no, ya, mi mente ya no me ha ido, pero sí, compuse varias, compuse el machete y el duende, que me la grabaron los cadetes de Linares, compuse el machete y el rorro, esa la tengo yo, y uno de por allá a Sinaloa, un cantante, y compuse un bolero a mi esposa, que se llama Yo Soy Feliz, compuse un coro que se llama El Caballalazán, este, y dos o tres polcas. Qué chulados. Y ahí se acabó. Se acabó. Nunca le llegaron. Inspiración. Nunca le llegaron a decir, oiga, le vendo una canción, nunca le llegaron a decir. ¿Cuánto? Nunca le llegaron a decir, oiga, le vendo una canción. ¿Ah, sí? ¿Bastantes? ¿Cuántas? Bastantes, sí. Y compré canciones, porque, en aquellos años, pues, éramos famosos, porque había mucho trabajo, andábamos en muchas partes. Y me llegaron a compositores que, de rancho, de adelante el monte, este, y muy buenos compositores. Qué curioso. Oiga, este, aquí tengo un cassette con diez melodías inéditas, este, ¿Cómo le ve? ¿Cuánto, no? Pues, en hace tiempo había lana, pues, ¿cuántos? diez mil pesos. Ok, ahí te van los diez mil pesos. Ese mercancet para acá. Yo llegaba a la casa y en los tiempos que tenía libres me lo escuchaba y la que me gustaba, pues, esta mera voy a grabar. Y yo le ponía a Antonio Sabera Mendes, compositor. Y así le hace la mayoría. No estoy diciendo mentiras. Como decía el final de Changel Reyes, lo que es cierto no son mentiras. Sí, así es. Muchos dicen, no, esta es mía. No, no, son mentiras. Son de estos compositores. Ahí está por decir un ejemplo. Bueno, voy a saltar un poquito la lengua, pero... Échale, échale. Ahí está... El gallero. Al cabo nadie nos ve. El gallero. Él no ha compuesto. Un hermano de él. Era el que compró la canción y él registraba su nombre. Porque a mí me pasó el hermano de él, me pasó un cassette, me contiene, yo le agregué un corrido. Y se llama él, es hermano del gallero. Este... Y dijo todas las canciones que tiene, es que son mía. Nada más que le ponía... No, y Reynaldo tiene muchas canciones. Creo que es más, más que Mencho, más que cualquier otro componente. Positor, él tiene muchas canciones registradas. Registrar. Registrar. Aclarando. Mano me consta en mi ni a usted, pero... Exacto. Pero está aquí, pero... Pues dicen que cuando... El Río Sén es que hago, me lleva. Dice que el final de tu Quintanilla, tampoco lo compone nada. Tampoco lo compone nada. Eran de un hermano de él, algo así. Ok. O de alguien que se las pasaba y él le ponía, o le daba, tiene que estar tanto y ya le ponía a Roberto Quintanilla. Vamos a decir. Así es la cosa. La realidad. La realidad. A tapar eso con un dedo. Y así hay muchos que componen, pero pues están registradas, nada más no compuestas. No compuestas. Y qué lamentable, porque mucha gente en la Joría falleció, que compuso tal corrido y pues no se le dan créditos. Qué lamentable, ¿no crees? Que te llevas a ser... El que batalló mucho fue el que me compuso su ilusión perdida y ando contento y el compadre Juan, él compuso el corrido Juan Ramos y Ramón Ayala lo registró su nombre. Sí, claro. No más que, gracias a Dios, él lo tenía registrado antes que Ramón. Claro. Y demostró que era de él y dice que le daba mucha lana, pero se lo quería piratear. Ramón Ayala se quería piratear. Él me lo dijo personalmente. Sí. Dijo lo bueno que yo lo registré inmediatamente. Sí. Y el cuento lo grabó en el disco lo puso Ramón Ayala. Pero en día, dijo, y aquí tengo ya. Sí. Y yo estoy cobrando la regalera y me va muy bien con ese corrido. Sí. Pero si hay gente que aprovecha, oye, yo tengo varias melodías como tengo compadre, las tengo editadas en Rames, en Demi, este, y no he recibido un acetado de regalera. Entonces, sí, está difícil. También como el tema del chubasco que pertenece a Antonio Aguilar, pero es de dominio público. Y ese chubasco es de unos viejitos de suazo. Todavía. El compositor original ya hace muchos años, para decir, y luego Carlos Pierranegra lo registró a su nombre. ¿Verdad? Sí. Y pero primero lo grabó Antonio Aguilar. Pero es de unos viejitos de suazo a Nuevo León. Por los compositores de chubasco. Originales. Nada más que como estar en ese tipo donde lo registraron los pobres viejos en el rancho. No había ni registro civil. Ahí lo registraron allá. Tiene que ir a otro pueblo a registrarlo. Ahora pónganse a pensar en los treintas, en los cuarentas, cuando estaba Tanguma, en el regreso Martínez, que también supuestamente componían polcas. Imagínese usted de quién serían originalmente. Exactamente. O sea, ellos la pudieron haber grabado, pero ¿de quién es original? Exacto. ¿Dominio público? ¿Dominio público? Así es. Qué lamentable. Me tocó la audiencia de conocer a mi tocayo de Toño Tanguma. ¿Tanguma? Así, date cuenta que así como estamos tú y yo, así lo conocí. Un maestraso. Sí, una chulada. Y tocaba el acordeón, porque iba a visitar a un primo, a un tío mío, aquí donde está la catedral, ¿cómo se llama? La macroplaza. La macroplaza. Ahí atrás vive mi tío, atrás de la catedral, de la iglesia. Y él iba a seguir a platicar con él y se llevaba al acordeón para tocarle. Le tocaba, bajeaba él solo, no ocupábamos eso, con el propio acordeón. Y ahí lo conocí. Conviví varias veces con él. Me tocó, porque yo vivía, yo me insistía ahí con mi tío. Y ahí seguido iba. Casi cada ocho días los domingos iba a necesitar su cervecita y se llevaba al acordeón. Ya, ya. Oye, primo, ¿usted entró con Ramex? La primera grabación fue en Diza. Diza, con los chávez. Pero don Domingo no me quiso porque por lo mismo de cadetes que tocaba mucho cadete. Dijo, no, dijo, tocó muy bien, cantar muy bien con más quitas. Sácate de cadetes y te grabo. Y en ese tipo ya traía por suerte. Pero en la grabación que hoy dice no era de cadetes, era puro nuevo. Pero sonados como cadetes. Exacto. Ok. don Samuel García en paz descanse de Ramex. Fue con el accidente de los cadetes de mi compadre Lupe y Rosendo cuando yo en un festival de música ranchera a Televisa a México que tuvieron el accidente don Domingo donde don Domingo les compuso este Samuel García, perdón, les compuso un corrido. Dijo, me la verbo, aparentelo y grábalo y te grabo. Ese corrido, salieron de Zacatecas, se llama, ese corrido lo grabé y lo que yo había grabado en Disa nada más le agregó, salieron de Zacatecas y se le dio el disco completito en Ramex, disco Ramex. Disco Ramex. Y de ahí empecé por esa y luego había un herequetén que se llama Oye Nuevo Amor, te vengo a cantar, conte del fervor que existe en mi alma. Tú eres su primor, dame tu calor, contada la calma. Qué felicidad sentiría yo cuando nos casemos juntitos los dos, siempre viviremos y los juntitos los dos, siempre viviremos una eternidad, felices seremos y esa le gustó al final a Samuel García y la programaba esa y la de salida en Zacatecas en todas las estaciones de radio. Ranchera, BJB, TKR, X7, todas las estaciones a veces por el momento. Tú le cambiaste de estación y seguía, le cambiaste y seguía. Te cuenten todas, eran por segundos o minutos, que estaban las canciones y una vez estábamos en el metro noventa, estábamos echando unas cervecitas y estaba mi compadre Lupe Tijerina y estaba el final Samuel García y yo. Y dice mi compadre Lupe, oye compadre Samuel, dime compadre, dime, ¿cómo es posible que mi compadre rojo que acaba de empezar se escuche más que nosotros que somos los originales de Ránez como la chica acá? Ojo compadre pues es que la gente los pide la señor al día siguiente nos sacaron de programación de todas las estaciones y hasta la fecha se llegó fuera. Hay el único que me echa la mano es vivo, Robby Ávila de la Ranchera de Monterrey y los de la XRN de Montemorelos y la 93.1 Radio Libertad son los que me echan la mano a mi canción. Pero ya es fácil hacer más. Salgaron todas las pruebas todo, todo salido pero ya tenía mi grupo de fans en serio a partir de ahí se acabó todo eso. Me pasa cáncer mi compadre pero era muy celoso y a lo mejor tenía razón en cierta forma porque él tenía el derecho de tantos años y que viniera un grupo nuevo a pagarlo como esa gira que nos llevó a Frenillo a Luis Hidro Verde primera y última gira que nos llevó ya no nos volví a llevar y ya fue la última primera y última es que dejaban bajar de cuenta serían ellos y en lugar de ser cada vez decían otra es que como que hacen sombra hay celos en esto de la música hay muchos celos aparentamos ser amigos pero te das la vuelta y con la espalda una apuñalada sí compadre pero bueno así es así es y ni modo se ha que aguantar y seguirle adelante pues que más que lamentable no crees pero bueno así es la música así es el músico así es dicen que no hay peor enemigo que un músico como otro músico exactamente otro músico exactamente y no hay un músico que date cuenta el único criticón cuando estás actuando que estás delante de todos los compañeros músicos el único que te está criticando es el compañero músico el público ni siquiera sabe el público te aplaude claro y te pide otra canción y dice ah mira el rojo ahí se equivocó le falta un verso o le falta una palabra o esto sí sí claro somos nosotros mismos nos criticamos entre nosotros mismos ok así es también entró con Demi entonces después de Ramex sí también Demi Demi grabamos dos con la guayabita dos CD ahí con Demi qué bueno le dan la oportunidad entonces entonces su estilo se considera medio acalletado pero no lo cambió después sí ya cambié todo ya casi no toco de caleta toco de caleta es cuando me pide pero mientras no me pidan yo sigo con mi repertorio con su repertorio a ver pues un ejemplo primo pues saquese el acordeón para que nos den a ver los demuestren los temas del primo porque en lugar de dejado ahora es mi padrino los primos de Monterrey vamos a cantar una cancióncita que se llama Ando Contento y aquí también voy a hacer un comentario esta se llama Ando Contento yo la grabé primero fui el primer hito que la grabé y luego se la pasé a un chicano y luego se la pasé al primo elicido Robles Reyes luego mi primo elicido se la pasé a Cheyo y luego los viejones de Linares la grabaron pero ellos me le cambiaron el nombre le pusieron subele toda la música y se llama Ando Contento el nombre original es Ando Contento y es composición de Don Gualupe Ramos Salinas del Paso de la Loma ya te va a mirar me voy a quedar contigo al fin ya se me hizo tarde y tú te quedas conmigo no tienes por qué marcharte ahora que ando contento porque ando como quería hay que vivir el momento mañana será otro día súbanle todo a la música súbanle todo a la música porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre después tú te vas conmigo a ver donde más nos quieres yo soy un poco ladino pero me gustan con modos acércate más conmigo al fin que el mundo es de todos súbanle todo a la música súbanle todo porque tal vez sea la última vez que con vida me vuelvan a ver que bueno esta canción ando contento ando contento así se llama así se llama así se le llaman después ando contento así se llama y le pusieron sobre todo en la música y cual tapieron los besos pero se los oye bien los felicito como quiera si hombre acá es publicidad no pasa nada publicidad así es publicidad buena publicidad de la buena así es muy bien primo otra canción que usted grabaría me platica ah pues la primera grabación es la de ilusión perdida ilusión perdida el mismo gol esto no estoy aquí por ver mejorar mi vida me vine al norte con una grande ilusión era mi afán ayudar a mi familia pero hay que suerte tan negra me tocó yo la adoraba y la escribía día con día y le mandaba dinero en cantidad pero al volver cual fue la sorpresa mía que en brazos de otro la vine iba a encontrar por eso lloro y me emborracho día tras día porque esa ofensa no muy fácil se me olvida pero al pensar que la amé y ella a mí no me quería hoy la maldigo y la odio hasta morir ahí quedó falsa ilusión ilusión perdida no me la cambie falsa ilusión ilusión perdida la comundí oye creo que eso si la he escuchado pero la vi con un cantantillo como se llama Nacho creo que se llama Nacho no sé qué Nacho cuando cantaba antes cuando vino aquí a un hotel esa persona se llamaba Nacho no sé qué Nacho Nacho no me acuerdo pero la tocábamos con él porque quería un grupo para cumplir aquí en montar fechas entonces esa canción es muy antigua del 80 bueno el primero que la grabó hablando bien tiene un mundo miranda pero él la grabó como le puso este por eso tomo y yo la grabé como ilusión perdida inclusive se me enojó don igual perdón salida le dije oiga pero se ha escuchado como un miranda no y conmigo no 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 si así déjala así déjala así déjala le dije que usted le tiene que registrar claro ¿cuál es el problema? eso es su nombre no hay ningún problema usted la mejoró así ok otra canción primo que se quiere aventar un conocito que le gusta que hay mi padrino Osmel barrera ¿eh? Osmel Flores Osmel Flores para Osmel Flores que está aquí presente que me trajo el primo es mi padrino porque me trajo el padrino por él lo estoy haciendo famoso nada más ahí le va este que le gusta mucho a él este se llama el tendal de atrás esta es composición de un amigo en paz descanse el güero Alejandro Vega del rancho California general de Nuevo León nada más nada menos y le han grabado muchos grupos el primo Lupe Reyes de Lorenzo de Terán el primo José Ángel Reyes varios pero ahí le va sentado en el tendal de atrás de mi carreta y habiendo oscurecido rumbo al rancho diviso ya la luz del quinque en la cocina mi prieta que me espera ya hace un rato calienta una tortilla en el comal un jarro de frijol está en la lumbre mis hijos se rodean de la mesa esperando la cena que es costumbre la yunta la desunzo más al rato y guardo la cuartilla y las coyundas el yugo ahí lo dejo en la carreta no hay peligro que las ratas me lo ruñan me meto a mi jacal a descansar y veo y veo la pobreza en que he vivido me largo de este rancho a trabajar muy lejos a los Estados Unidos mi esposa se me acerca poco a poco con cariño me acaricia y me consuela le he pedido a la virgen y a mi Dios que este año se dé buena la cosecha y de no ser así pues ya sabrás mi ranchito va a quedar abandonado la milpa la carreta y el jacal se lo entrego al rural estamos a mano el tren de atrás el tren de atrás un temazo muy bonito y llegador también verdad para la gente que anda también fuera así es para todos ellos para la gente que se va que deja el rancho que deja todo policía para mejorar su vida trabajar a mejorar la vida porque en el campo pues no había en esos años no había mucho apoyo esa novedad ni con salinos ni con salinos ni con y menos con Fox pero bueno así es la cosa esa es la vida sobre todo en nuestro país hay que mejorar hay que mejorar la vida fuera de nuestra ciudad claro que sí claro que sí Dios quiera que de aquí para el real ya mejoren las cosas y haya mejor vida para todos para todos tanto campesinos como ganaderos y agricultores y todos todos músicos claro también músicos debería haber que salga para que siga la caserita y ahorro con mantequita de puerco claro y para la promo no no la música se empeinó cuando ya no había disqueras cuando hubo piratería nos afectó bastante hay bastante antes era un boom musical muchos discos muchas disqueras ahorita es por tu cuenta por tus propios medios ahí sobrevive primo otra ola que se quiere cantar por ahí que le guste cantar ahí improvisamos ahí a ver que el tejanito no porque estamos también un poquito cansados una canción que a mí me gusta no es mía pero me gusta se llama mi gusto es mi gusto es mi gusto es y quien me lo quitará solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es el amarte jovencita topen eso topen eso y al cabo mi gusto es pero jovencita yo te de seguir amando mi gusto es pero jovencita yo te de seguir los pasos a donde aunque me den de balazo de balazo topen eso topen eso y al cabo mi gusto es de balazo y al cabo Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente el Dios del Cielo Me lo quita mi gusto es El amarte jovencita Topen eso, topen eso Y al cabo mi gusto es Ahí quedó mi gusto es De los temas del recuerdo Esas canciones Muy bonitos Muy bonitos temas Oiga güero Digo güero, primo Rojo, rojo, rojo Le dije güero también No le hace Oiga rojo ¿Usted radica ahorita en Montemorelos? Montemorelos Estamos en Fraccionamiento de las Palmas Ok No va al 111 Ahí estamos a la orden ¿Todavía se dedica a la música? Todavía Todavía pero está un poco calmajón Pero me dedico a vender naranjas y jugo Jugo de naranja y toronca Tamales Miel de abeja Leño de mezquite Órale Lo que salga Todo se vende Y ahí estamos haciendo los luchamientos Y cuando hay ventitos Pues nos vamos a los ventitos Y así es ¿Dónde está ubicado su negocio Para poder vegetar? Mire En mi casa es Nogal 111 Fraccionamiento de las Palmas Y estoy todos los días En carretera nacional Es de 8 de la mañana A 1 de la tarde Todos los días En frente de un hotel Que se llama Bed Western Va a estar el Inn Ajá En la salida de Montemorelos A Montarrey Ok Ahí estamos a sus órdenes De 8 de la mañana A 1 de la tarde Ok Con tamales Jugo de naranja y toronca Miel Costalitos de naranja Toronja Este Leña de mezquite Y lo que salga Órale No Pues que chulada Para que sepan Si vienen de Gracias Si vienen de allá para acá Para Montarrey Pasen con el huero Y los que van de tiempo Antes de llegar A montar a Montemorelos Antes de Mero en frente del hotel A la mano izquierda Ahí tiene Ahí estoy a sus órdenes Es un puestito Es un Es una troquita Tengo una troquita Ahí cuelgo los costalitos De naranja Ok En las redilas ahí Claro que sí lo he visto Sí lo he visto Claro Como he querido Y ahí estoy sentadito En una silla Sí Ahí me siento Ahí Ok A esperar los clientes Muy bien Primo Primo Algo más que se quede En el acordeón No sé Una radova O una polca Lo que usted quiera Una polquita O sea La que usted le guste Va La que usted está La que usted está ¡Gracias! 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 Ya banqué unos... 42 años. 42 años en la música. Sí, cumplidos, sí. ¡Benito Dios! Que ha adorado nuestro desde este medio. Bendito Dios. Y nomás con mencionar a mi primo Lóedoro Méndez, a mi compadre Ramiro López Rodríguez, el cuervo que le dicen. Sí, claro. A Francisco Montenegro, a Juan Pipochas. No me acuerdo el apellido, pero Juan Pipochas le decían, era el baterista. Y luego a mi primo Rigoberto Espinosa Mendoza. Al primo Lóedoro, digo Ramón, perdón, Salomón Robles. Salomón Robles Reyes. Sí, porque como te digo, él no era músico. Son primos suyos. ¡Ah! Son primos suyos. Oye, antes de que se me pase ese cierto, se me está dando ese detalle. ¿Usted fue de los que ayudó a Salomón Robles? Así es, yo lo inicié en la música. Él tocaba la batería y tocaba un poquito la guitarra. Este, y me lo recomendó Pilo Elizondo. Pilo es tremendo, Pilos Bar. Pilos Bar. Entonces dijo, no hombre, está Salomón, llévatelo, él jala. Y Pilo le habló, vente, aquí jale, con el rojo. Y ya vino y dijo, vente, aquí está Salomón. Y ya fui a hablar con él ahí al Pilos. Y ya dije, ¿qué onda, no? No, pues que, toco la batería. Le dije, no, yo hubo alguien que me acompaña a cantar y que toque lo que es esto. Le dije, me tocó la guitarra un poquito. Le dije, pues, a ver, regular. Sí. Le dije, vámonos a ver. A ver cómo lo hacemos. Yo ocupaba ir a tener una boda yo allá en La Chona. Cumplir eventos. Sí. Este, tenía que cumplir con el evento, ya tenía contrato y todo. Y ya se nos fue en la venta. Le dije, ¿sabes esto que el guitarra hizo? Un poquito. Dije, afirme el bajo sexto como si fuera guitarra. Sí, como si fuera guitarra, afirme el bajo sexto, ¿verdad? Y ya lo afirme. Y ya lo fuimos practicando un poquito. Y ya empezamos a tocar la boda, ya. Que no me tocaba. Y yo le dije, ¿cuántas son los turmas acompáñenme? Y lo hice a fuerza que me acompañó en el bajo sexto, ¿verdad? Y le dije, hasta se ha venido a canción, nada. Dijo, pues, me hace curioso. Pues, avienta, te lo veía la raza, una media jarro. Le dije, ya no hay quien diga nada. Vamos a la venta y lo aseguró muy bien. Le dijo, avientate otra. Yo no me acuerdo con el fuego del voto. Total que íbamos por cuatro horas y trabajamos nueve horas. ¿Nueve horas? Nueve horas. Íbamos en el contrato por cuatro horas, pero a la gente le gustó bastante y trabajamos nueve horas. Y sin ensayar. Salomón. Sin nada. Y ahí anduvo él conmigo casi un año. Él dice que fue, no, fue casi un año. Este. Y de ahí se fue él con los, con los piratas. Hice los piratas. Y luego ahí se los legendarios. Pero yo lo hice músico y cantante. Pero con usted agarro Cayo como cantante y como bajo sextero. Exacto. De ahí se fue bajo sextero y cantante. Porque no cantaba nada. Él tocaba la batería. Sí. Y tocaba un poquito la guitarra. O sea, él quería ser baterista con usted, baterista. Exacto. No tenía noción de... Y luego ya, pues, han andado muchos compañeros conmigo. Ahora, últimamente, pues, el primo necesario de Marroquín Castillo. Ese que me acompaña ahorita. Y también anduvo conmigo el de, el de Taurus del Norte, del bajo sexto también. Pedro López Tirado, también. Hace muchas que no los veo. Anduvieron muchos, muchos. Tuvo muchos compañeros músicos. Y con Catán también estuvo usted, con el Catán. El Catán también anduvo conmigo, él en la batería. A Oliverio López. Él anduvo conmigo. Ok. No fue al revés. También varios años en la batería. Oliverio López, un saludo para él. Creo que está un poco delicado de salud, pero yo siento que me la ayude y que él se alivie pronto. Y él viene, digo, con Carlos y José, ¿no? Este, Oliverio. Sí, él anduvo 14 años. Con Carlos y José. Y conmigo anduvo también. Mi compadre Lapini, Miguel Torre Lapini también. También estuvo con usted. Anduvo conmigo como unos dos años de baterista. Grabó conmigo un CD. Órale. Así es. No, pues, puro musicazo con usted ha estado. Así es. Pura leyenda. Sí. Y muchas veces palomazo con mi compadre Rosendo. Este, con todos los grupos. Con todos los grupos. Gracias a Dios. Gracias. No, qué bueno que nos pueda contar todo esto en las cámaras para que la gente se dé una idea del Primo que anda ahí. Gracias a ti por la invitación. Que anda ahí en Montemorelos. Para que la gente sepa. Que se acuerdan de uno, ¿eh? Que se acuerdan del Primo. Así es. Y si quieren verlo, pues ahí está Montemorelos ahí, ¿de qué? ¿De 11 a 4? De 8. Estamos de todos los días, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, frente al Hotel Basarelli Western. Digo, Western. Ajá. Western Union. Best Western. Best Western. Ahí, este, en la carretera nacional. Ahí estamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para que vaya. Y lo voy a hacer, pues, en tu casa, es Nogal 111, frascinamiento de las Palmas. Mi teléfono de celular es 826-115-4787. Para cualquier contratación. Para cualquier evento. O para jugos, o para naranjo, para tamales, o para empalmes también. Vámonos. Mi esposa hace unos empalmes bien sabrosos. De asado con frijoles y chile del monte. Todo eso. Vámonos. Vámonos. Vámonos también. Puro golazo. Sí, sí, puro golazo. Aprovechando, pues, eh. No, fíjese. Lo más raro de todo esto, de lo anterior, sé que acabo de hacer, a lo mejor en unos 15 años, capaz ya ni vendemos empanadas. Exactamente. Sí, sí. Pero se acabó guardado ese recuerdo que usted. Claro. Así es. Que usted hacía todo eso, ¿verdad? Sí. En palmes, todo. Bonito recuerdo para que sepa la gente. Gracias, gracias. Bueno, padre, algo más que agregar que se me haya pasado nuevamente. ¿El Solomón fue algo que no...? No, pues, sí. Un saludo para todo el público. Sí. Este, que nos ve en todas partes del mundo. Y gracias a ti por la invitación. Gracias a usted. A mi padrino, Don Belflores, por patrocinarme y por hacerme famoso de aquí para el Real. De aquí para el Real. A ver si no me olvido de él más tarde. Ya lo conoces. Un fuerte abrazo para todos los compañeros músicos. Todos, en general, para no omitir a nadie. Cuídese. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Y que Dios nos siga dando vida y salud. Claro que sí. Para seguir adelante. Claro que sí. Primeramente Dios, ¿verdad? Así es. No hay de otra. Saludos, amigos. Gracias por ver la entrevista. Espérenla pronto. Ahí que vamos. Saludos de la buena también por los que estén tomando. Después de las condiciones. Después de las condiciones. Sí. Después de las condiciones.